...llamaron la atención del circuito avant-garde y de músicos como los Sonic Youth, Beck o Polino Oliveros, una de las figuras más importantes de la música contemporánea. A partir de allí, los Reynolds comenzaron a girar por el mundo y sellos especializados de Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra y la República Checa, editaron una discografía gigantesca con títulos como Bolas Tristes, Oreja de Tipo Oreja Simbo o The Blank Tapes, un trabajo compuesto solo por el soplido de una serie de cassettes vírgenes. El punto de vista de la música es que el mundo se ha convertido en un programa de música,